Buenas tardes, muchas gracias. En Nicaragua, el Partido Liberal Constitucionalista, que se autodenomina opositor al partido de gobierno, ha pedido a la institución de Wilfredo Navarro y José Antonio Alvarado, considerados tránsfugas políticos. Estos diputados ahora son aliados del partido de gobierno. Y de acuerdo con la constitución política de Nicaragua, el parlamentario que cambie de opción política de inmediato debe ser sustituido por el suplente. Dirigentes de los liberales constitucionalistas aseguran que han pedido a la Asamblea Nacional y al Poder Electoral que sustituyen a estos diputados. Sin embargo, no ha sido posible, porque al parecer tienen protección del partido de gobierno. Mire, nosotros ya enviamos, ya hicimos la solicitud, creo que fue en noviembre, mandamos a solicitar de que se nos permitiera que ocupara Antonio Jarquín, que es su diputado suplente y que ahora de nuevo va de candidato a diputado, un gran sindicalista que ocupara el curul. Sin embargo, seguimos esperando hasta el día de hoy. O sea, nosotros hemos hecho las gestiones, pero no se ha podido porque sencillamente él está con ellos. Por su parte, Wilfredo Navarro, quien también es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, asegura que él no se ha separado del Partido Liberal Constitucionalista y que en ese sentido lo que ha ocurrido es que esta fuerza política lo ha excluido. Yo no estoy en el caso de los diputados del Pli que renegaron de su partido y que se fueron a hacer una alianza con el PAC o abandonaron su partido. En mi caso, yo siempre estuve en el PLC, nunca renuncié ni he renunciado. Ellos fueron los que dijeron que me habían excluido. Por tanto, yo no tengo ninguna sanción por eso. El pasado 28 de julio, 16 diputados propietarios y 12 suplentes fueron destituidos por supuesto transfugismo político y ellos eran opositores al partido de gobierno. Con este reporte volvemos a los estudios centrales de CB24 Noticias.